Hola que tal amigos, reciban un saludo a su hermana y amiga Pati Clemente desde Ciudad de Coñacahuila, México. Primeramente quiero darle gracias a Dios, Salvador de la vida, que me ha dado todo lo que tengo. Gracias a mis pastores por su gran apoyo y sus oraciones en mi. Gracias a mi familia por apoyarme en este camino del ministerio. Y muchas gracias a todos, a ustedes también que han sido parte de mi ministerio, a todos aquellos que les han gustado mis videos. Espero que hayan sido de mucha bendición para su vida, para su alma. Y bueno, gracias a todos ustedes. Aprovechando este video, quiero darte una palabra de bendición para tu vida. Yo no sé por qué situación estés pasando en tu vida, en tu diario caminar, pero quiero decirte que nunca es tarde para regresar al camino de Dios. Tú que te alejaste del camino del Señor, tú que te alejaste tal vez hace 5, hace 10, 15 años, no sé. Nunca es tarde para volver a los brazos de Jesús. Él siempre te sigue esperando a pesar de que puedas decir que no tienes perdón porque hayas cometido muchos errores. Dios aún te sigue esperando. Solamente Él quiere que abras tu corazón, que abras tu boca y le digas Señor aquí estoy y cambia mi vida. Transformame, perdóname Señor. Y tú tal vez que no conoces de la palabra de Dios, tal vez tú que no conoces de la palabra del Señor, también es para ti esta palabra. Si ya estás cansado de vivir tu vida diaria, si estás cansado de las drogas, del alcohol, de los vicios. Y ya no hayas la salida. Déjame decirte que el camino es Jesús para tu solución para tus problemas. Solamente abre tu corazón y dile Señor aquí estoy, quiero cambiar mi vida, transforma mi vida. Ya no tardes más, el día es hoy para cambiar. Dios te bendiga.